Yo quiero sentirlo, quiero amarte por el amor Yo quiero sentirlo, quiero amarte por el amor Yo quiero sentirlo, quiero amarte por el amor Venga, amor me cuenta cada día vivir Yo quiero sentirlo, quiero amarte por el amor Y si llega el ron, yo le cuidaré Me contaste donde quiera que se guardara por el amor Y otro me cambiará, y en cada vacío me transportará Y si llega el ron, yo le cuidaré Me contaste donde quiera que se guardara por el amor Y si llegaste donde quiera que se guardara por el amor Yo quiero sentirlo, quiero amarte por el amor Y si llega el ron, yo le cuidaré Me contaste donde quiera que se guardara por el amor Yo quiero sentirlo, quiero sentirlo, quiero amarte por el amor Si el amor me encuentra cada día a vivir, que el mar se va a convertir, y si llega el fronco yo le cuidaré. Me gusta el fronco, porque el mar se contigo todo cambiará, que el mar se transformará, y si llega el fronco yo le cuidaré. Me gusta el fronco, porque el mar se transformará, y si llega el fronco yo le cuidaré. Me gusta el fronco yo le cuidaré. Me gusta el fronco yo le cuidaré. Gracias por ver el video.